Bueno, 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 señores, feliz año, aquí estoy nuevamente, por fin este canal vuelve a subir, a ver la luz, feliz año señores en primer lugar, espero que hayan recibido este año de la mejor forma posible, yo lo recibí muy, muy bien, la verdad, no me puedo quejar, bueno, aquí estamos una vez más en el canal, la verdad es que tengo muchos meses, muchos meses sin subir un video, como les he dicho en Instagram, he estado arreglando mil cosas, he estado haciendo mil cosas y creo que tenía que arreglar muchas cosas antes de yo volver aquí a sentarme, porque yo creo que el estado anímico se refleja, entonces a mí me gusta mi canal, me gusta lo que hago, no es algo que haga para generar ingresos, es algo que disfruto, es básicamente un hobby, entonces si no estaba disfrutando el proceso, que no tenía nada que ver con el canal, sino con cosas mías, entonces era como, ¿qué haces? No tienes ganas, entonces no me quería forzar a hacer algo que realmente no tenía ganas, no porque no lo quisiera, sino porque bueno, cosas varias por allá, pero bueno, ya todo eso ha pasado, ya estamos encaminados, ya estamos nuevamente en el camino, en la ruta, y yo quería y tenía ganas ya de empezar con mi canal, porque es algo que amo y que disfruto, entonces en primer lugar, feliz año, feliz años, feliz año, en segundo lugar, gracias a todos los que se han quedado, gracias a todos los que han llegado, porque han llegado muchas personas, muchísimas gracias, espero que les guste, todo el contenido que hago, si tienen alguna pregunta, si quieren que haga video o review sobre algún producto, siempre déjenmelo en los comentarios, o me pueden inscribir, escribir por mi Instagram, perdón que estoy bastante espesa, porque ajá, son demasiados meses sin hablar a la cámara, mis redes sociales, se las voy a dejar por aquí abajo, cualquier cosa que deseen que yo trate en el canal, me lo dejan allí, y por supuesto, vamos a estar aquí, subiendo esos videitos, muchísimas gracias, y bueno señores, ustedes dirán, bueno, en el primer video del año, todo el mundo hace el favorito del 20-23, señores, a mí hay tantas cosas que me gustan, que sabes como, y además, ya estoy como tarde, porque ya estoy a mediados de mes, entonces como que, ok, no, sí que quiero empezar a sacar basura, ¿por qué? porque tengo una bolsa aquí, de productos, bueno, es gigante, es que, miren, es todo esto, así que básicamente dije, ¿cuál es la mejor forma de empezar? Pues sacando lo que ya no estamos utilizando, ya yo hice, bueno, yo lo hice realmente como en noviembre, diciembre hice como una limpieza de mi maquillaje, y ahora vamos a sacar todo esto, pero obviamente no quería botar un solo bote hasta no mostrárselo, porque yo creo que estos videos son valiosos, y a la gente le gusta ver la opinión de los demás, el producto, entonces voy a empezar, creo que lo voy a hacer en dos partes, porque es que aquí hay mucho, y creo que aquí por aquí me queda alguno, entonces voy a hacer este video en dos partes, y voy a empezar, porque ya llevo cuatro minutos hablando, me voy a demostrar nada, así que empezamos, pero que no se los he dicho, empezamos aún, se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados, así que vamos a comenzar. Bueno, voy a ponerlo aquí, porque no sé dónde ponerlo, en primer lugar, señores, toallitas desmaquillantes, los discos desmaquillantes, estos son los de Mercadona, los grandes, siempre, forever and ever, y me voy a peinar en lo que se los digo, van a volver, de hecho los compré la semana pasada, el backup, me gustan, son los que más me gustan, yo realmente no puedo decir, hay de los que he probado, no, es que he probado de Aldi, de Mercadona, y ya, tampoco es que me pongo a ver en otro sitio, entonces es como, estos me gustan, estos me funcionan, y no busco más, volverán, por supuesto. Otra cosita que se me acabó hace dos días, el tónico de Lancome, el Tonic Comfort, es un tónico que a mí me gusta mucho, hidrata la piel, te la rehidrata, y te la mantiene fabulosa, sobre todo estos días de invierno, que está siendo frío, desagradable, tú limpiarte el rostro, pasarte este tónico, es, para mí es una delicia, siempre, siempre, siempre lo utilizo en esta época de invierno, porque, para mí es como, la mejor época para usarlo, me encanta, y por supuesto, va a volver, yo no estoy segura si tengo uno en backup, no estoy segura, pero mi amor, aunque no lo tenga, siempre va a volver. Siguiente producto, señores, que se me acabó, este producto de cabello de Sebastian, este es el Penetree de Sebastian, mírenlo allí, este es de, ah, mira, este es de medio litro, a mí el producto me gusta, pero yo les voy a decir una cosa, me gusta, pero yo como que no veo el efecto, o sea, esto es proteína para el cabello y tal, pero o sea, yo no te puedo decir, o sea, si me deja el cabello suave, si me lo deja con brillo y tal, no es el que me puse ahora, si me deja con brillo, pero no es una cosa que tú digas, uy, estoy viendo el resultado, así como, wow, sé que funciona, pero yo no se lo veo, cabello, es como cuando tú te pones una crema hidratante que tú dices, en una semana me borró una roga, no, no lo veo, es algo que es difícil de tú, digamos que, que ver, que tú dices, bueno, el cabello está más fuerte, como que, es como difícil, señores, entonces, él no va a volver, pero no va a volver, no por malo, porque me parece un buen producto, sino porque como que duro tanto en ponérmelo, o sea, como, porque esto hay que ponérselo, echarse calor en el cabello y secarse, que el cabello seque con este producto, y ya después es que tú vuelves a la ducha y te quitas el producto, después que el cabello está súper seco, entonces, como tan tedioso el proceso, por eso no va a volver, sinceramente es erótico, así que, bueno, eso por ahí, producto, mi amor, que me duele en el alma, que se haya acabado, es esta mascarilla de Kerastase, esta es una regeneradora intensa, mirenla allí, esta la compré por Amazon, very expensive, amiga, very expensive, pero, ustedes saben que la melena es importante, siempre les digo, yo personalmente, aunque ande bonita, maquillada, bien vestida, así que, tengo el cabello sucio, feo, sucio no, como feo, como, ajá, como su brillo opaco, amiga, para mí, yo, no me siento bonita, entonces, para mí es importante que esta melena, mi amor, esté bien, ustedes saben cómo soy yo con el cabello, es muy buena, es muy buena, te deja un olor súper rico en el cabello, realmente, esta línea de Kerastase la llaman como el spa del cabello, porque realmente, le da como un spa a tu cabello, te da suavidad, te da ligereza en el cabello, te da brillo, es todo lo que una necesita, mira, todo lo que una necesita, es una pena, ay, que bien buena, es una pena que se haya terminado, porque, ajá, pero claro, ella va a volver, yo no sé si en ella o en otra versión, pero mi amor, de que esta línea vuelve, vuelve, así que, por ahí la verán, señores, no sé si me agacho, no me agacho, la bolsa aquí, Dios mío, siguiente producto, señores, esta crema con aceite de oliva, que es de Mercadona, es una crema que me gusta, me gusta, me gusta mucho, o sea, para mí es una crema que, si yo no tengo otra, tú dices, mira, voy a Mercadona y me la compro, porque sé que es una crema que me funciona, que me hidrata la piel, no me da esa sensación de calentito, te la deja súper suave, y por eso, ella vuelve, de hecho, la estoy usando ahora mismo, porque esta, compré dos, y bueno, la estoy usando, de hecho, estaba usando otra, y cambié por usar esta, como que, bueno, ya que está, déjame ponérmela, me gusta, siempre volver, señores, producto maravilla para el cabello, mira, si tú tienes el cabello crespo, si tienes el cabello súper seco, si tienes el cabello, que tú ves que no se hidrata, que amiga, ese cabello está como rebelde, como que no, como que tú te le pones el producto, amiga, y eso no hace nada, esta es tu solución, Kerastase, de la línea Discipline, la Oil Relax, mascarilla Oil Relax, señores, esto, mi amor, relaja esos cabellos, sinceramente, y es como dicen, oily, porque es como oleosa, ¿sabes? tiene aceitito, te hidrata ese cabello, te lo deja bello, esas puntas que tú dices, manita, pero estas puntas están secas, estas puntas no, nada, no hay nada que las ayude, esto, te las deja, lindas, bellas, suaves, sedosas, tú ves, tú sabes que uno se va pasando la mano, y de golpe como al final, como cuando va llegando a las puntas, tú notas como la reseca, con esto, mi amor, usted no nota nada de eso, nada, nada de eso, es altamente recomendable, o sea, hay un producto que yo he descubierto en el 2023, ha sido esa mascarilla, y es súper guau, igual que este producto, mi amor, me quedó bien, por supuesto, el guau, de color guau, esto es una maravilla, como siempre, yo me lo pongo, ahora en invierno, me lo pongo, casi todas las semanas, si veo que la semana va a estar lluviosa, que va a estar con mucha humedad, me lo pongo, mira, porque, ah mira, yo no, y mira, mira, aquí tengo un poquito como de, esos son muchos cabellitos que me están, me están creciendo, porque estoy tomando un colágeno ahí, es fabuloso, pero bueno, siempre me lo pongo, cuando estamos en invierno, que tú ves que la cosa, que va a llover, que la humedad, que el ambiente no está, guau, tú te lo pones, pero eso sí, como siempre les digo, te tienes que aplicar calor, para que esto se active el cabello, y él crea como una capa, mi amor, de protección, y no hay frizz, no hay lluvia, no hay goteo, mi amor, que te dañe, y te matrate tu cabello, y tú también es como Leo, no lo hay, una cosa que sí le iba a decir, que lo he visto por allí, y no lo sé si es así, pero me da que podría ser, es que si tú te haces técnica de color, si te haces algún proceso químico en el cabello, te lo derrisas, te haces mechitas y cosas, ten cuidado con este producto, porque dicen que este producto, está partiendo el cabello, o lo parte, o sea, tu cabello ya de por sí, cuando te haces unas mechitas, viene por un proceso químico, bastante fuerte, te pones esto, lo que hace es protegerte el cabello, de la humedad, pero dicen que, te lo protege tanto, que te lo llega a partir, te lo maltrata, entonces, no sé, a veces como que me haces, me hace como, puede que sí, puede que no, entonces yo por si acaso lo cuento, por si ayuda a alguien, por ahí, ahí lo dejo, yo no estoy segura, porque ajá, pero no lo sé, otro shampoo que me gustó bastante, que es de la línea de serie expert de L'Oreal, el Sensi Balance, esto es un shampoo que de verdad, te limpia súper súper bien el cabello, y para mí, perdón, lo deja como bastante hidratado, lo deja bastante hidratado, y yo, o sea, ellos dicen que crean como, un balance en el cabello, tal y cual, pero a mí me gustó, es como lo hidratadito, que te deja el cabello, este producto, así que, yo no lo voy a comprar, ahora nuevamente, porque realmente, ahora tengo bastante shampoo, que estoy usando, y que estoy amando, pero este es un producto, que si usted quiere un shampoo, bueno, bonito y barato, este, Sensi Balance, de serie expert, yo lo compré, así en chiquito, porque ustedes saben, que cuando yo no conozco, un producto, lo compro en chiquito, a ver si me gusta, si no me gusta, porque si me gusta, bueno, ya tú si das el dinero, por uno grande, pero si no, amiga, no pierdes tanto, siguiente producto, my God, pero esto hace mucho, de la línea, o de la marca de Amica, mírenlo allí, esto es, un agua lamelar, esto básicamente, es una mascarilla, que es instantánea, de estas que son 90 segundos, que te aportan shine, que te aportan brillo, instantáneamente, a mí me gusta, pero no me mata, sabes, yo diría, que para ponerte, esta mascarilla, necesitas como, un acondicionador, como más profundo, porque esto es como un, como un intento de agua lamelar, fabulosa, pero como que, se quedó corto, entonces, yo no lo voy a volver a comprar, no está mal, para una persona, que tenga el cabello, súper lacio, que tenga el cabello, mi cabello es seco, entonces, obviamente, mi cabello, necesito, con este producto, algo más, quizás, para una persona, que no tenga el cabello seco, pues, quizás, le irá bien, a una persona, el cabello graso, yo creo que le va a ir, bastante, bastante bien, yo no repetiré, por esa situación, seguimos, si paramos, no mi amor, un producto, que si va a volver, a esta casa, es este, el L'Oreal, el Viv, el Wonder Water, de Wonder Water, de 8 segundos, el formato, es diferente, al que venden aquí, en Europa, o en España, porque este, lo traje yo, de República Dominicana, entonces, por eso pueden ver, el formato, yo les voy a decir algo, del agua lamelar, para mí, de las que están, en el top 3, 3, yo iba a decir, top 3, pero dije, top 3, el top 3, es esta, el agua lamelar, de L'Oreal, para mí, es de las más hidratantes, de las mejores, no solo lo digo yo, lo dice un buen grupo de personas, que la han usado, pero a mí me parece, que esta es fabulosa, sí, sinceramente sí, y me gusta más, que muchas, que son de alta gama, ¿sabes? entonces, siempre les digo, ponganle atención a L'Oreal, porque L'Oreal, a mí me parece, que es muy buena marca, bueno, seguimos por aquí, otro producto, que se terminó, es esta crema, hidratante, es una crema corporal, reparadora, para todo tipo de pieles, y esta, es de, Oma Gertrude, esto es, esta crema, es bastante hidratante, cunde muchísimo, es muy, yo, recomiendo, que la usen, en esta época de invierno, porque es muy oleosa, tiene como mucho aceite, ¿verdad? y te hidrata, muy, muy bien la piel, y te la deja, bastante bonita, su crema de pies, también es bastante bonita, esta, la compramos, en, una crema de estas, crema, una tienda de estas, naturista, es el único sitio, donde yo la he visto, y la verdad, es que, me gusta, me gusta bastante, pero yo recomiendo, época de invierno, donde no se suda mucho, donde no hace calor, ponerse este tipo de crema, por lo untuosas que son, otro producto, que me gustó muchísimo, es esta, serie Spert, de L'Oreal, también, es la Gold Quinoa, más proteína, de, de la línea, Absolute Repair, me gusta bastante, me gusta, porque siento que me hidrata, bastante el cabello, siento que me lo deja, bastante suave, siento que las puntas, me las deja, como muy sedosas, entonces, este producto, me gusta que volverá, si, lo que pasa es que, es como difícil de encontrar este, yo no uso, este a veces, lo veo muy pocas veces, este y otro que anda por ahí, que es muy parecido, es como difícil de encontrar, amigas, uno aparece en todos lados, entonces, como, yo quiero encontrarte, pero, ay, que bueno huele, es como difícil de encontrarte, pero me gusta, volverá, si, volverá, si la encuentro, claro está, y, voy a dar, este último producto, y este, esto que está aquí, que es la mitad, básicamente todo esto, lo voy a dejar, voy a hacer otro video, claro está, señores, producto estrella, estrellísima, para mí, del año, es esto, esto es de L'Oreal, para que pareciera que L'Oreal, me está patrocinando este video, no, pero bueno, ojalá, no, L'Oreal, llámame a mí, y llámame, L'Oreal, el Bone Repair, yo hice un video, que creo que fue el último que hice, si no me equivoco, hablando de la línea, Bone Repair, de L'Oreal, se los voy a dejar por aquí, porque es un video, que para mí es fabuloso, o sea, y en los productos, no el video, el producto, los productos de los que les hablo, son fabulosos, este es el prep, o el pre shampoo, este producto, tú te lo pones con el cabello, obviamente sucio, ¿verdad? pero te lo humedeces, yo lo que hago, es humedecerlo, sobre todo en las puntas, siempre me lo estoy poniendo, ayer, ayer me lavé el cabello, y lo hice, te lo pones en las puntas, y las puntas te lo humedeces, entonces bueno, tú te lo dejas ir a actuar, yo me lo dejé actuar, mi amor, como por dos horas ayer, yo que sé cuántas horas, y después te metes a la ducha, y te lavas tu cabello, señores, cuando tú te vas quitando, este producto, del cabello, tú dices, es que está tan suave, es que está tan sedoso, para mí es totalmente diferente, el cabello queda diferente, cuando tú te pones el prepu, o cuando no te lo pones, esto es una maravilla, es súper económico, señores, o sea, para mí es, de lo que ahora mismo está en el mercado, lo mejor, no les voy a hablar mucho de él, porque obviamente quiero que vayan, verdad, al video que les voy a dejar aquí arriba, porque ajá, tú sabes, hay que ayudarse, entonces, pero de las maravillas, que yo he descubierto en el 2023, han sido este, así que nada señores, hasta aquí voy a dejar este video, voy a grabar una segunda parte, porque ajá, no se los voy a hacer eterno, cuéntenme qué les pareció, díganme si han usado alguno de estos productos, si les gusta alguno de estos productos, si quieren que hable más en profundidad, de alguno de estos productos, también me lo dejan en los comentarios, una vez más señores, gracias, 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 por quedarse en el canal, gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar, todos los links de interés, a todas mis redes sociales, y recuerde, que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click, y se suscribe, también al lado, está una campanita, y para que esa campanita señores, pues para que cada vez, que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación, y como siempre les sigo, usted y yo, nos vemos, en el siguiente video, chao, 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 chao,